El edificio más alto de madera de todo el mundo es el Hostarnet, que está ubicado en Noruega. Este no solamente es un edificio de madera, sino también es un ícono en la lucha contra el cambio climático, ya que la madera es el único material de construcción renovable. Este tiene una altura total de 85 metros con 40 centímetros y cuenta con 18 niveles, de los cuales en este caso la construcción es de usos mixtos. Esto quiere decir que es tanto departamentos, también cuenta con oficinas, restaurante y también es hotel. Para la construcción se desarrolló tanto el ensamblaje de cuatro niveles, se desarrolló en la planta abajo, en este caso en el suelo, y luego se iba colocando de poco en poco. Además, el andamiaje no se colocó externo, sino interiormente. Y en este caso la construcción se desarrolló en un periodo de dos años. Además, la madera es a prueba de fuego.